Doctor, queremos conocer cuáles son los objetivos principales de la alianza o esta membresía de PKF, aquí en Ciudad del Este específicamente, esta unión entre Azuceno y la zona de Ciudad del Este, en esta región específicamente, el porqué. Sí, PKF es la mayor empresa inglesa de consultoría. Trabaja esencialmente en cuatro áreas, auditoría, contabilidad, economía empresarial y soluciones de negocios, business solution. Yo soy de Asunción, pero enseño en Curitiba, en la Fundación Getulio Vargas. Fui director de Coca-Cola, de Arcor, de Martel, de CBC. En Brasil tuve mi propia empresa. Me asocié con Oscar Airaldi, que es nuestro líder, con el objetivo de venir a lo que yo creo, y ese es el objetivo, de traer a la capital económica del Paraguay, por encima de Asunción, que es Ciudad del Este. Ciudad del Este, Santa Rita, Hernandarias, Presidente Franco, es una metrópolis con Fos de Huazú y Huazú, Huazú, Puerto Huazú, que conforma más de un millón, un millón y medio de habitantes, seguramente, yo no conozco mucho, pero está por allí, que para mí es el empresariado más globalizado del Paraguay. Y más políglota, que maneja más monedas diversas, donde está el headquarter, los cuarteles generales de todo el agronegocio paraguayo. Y por eso dijimos, nuestro objetivo es irnos allá donde se genera riqueza. Porque en Asunción, si bien también se genera riqueza, pero la gran parte de la economía asuncena, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, es también movida por los empleados públicos. No tengo nada en contra de ellos, pero acá la mayoría no es empleado público. La mayoría de los que consumen y producen son empresarios, empleados, técnicos, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros. Y dijimos, bueno, allá vamos a llevar lo que técnicamente se llama el estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? Lo último que hay tecnológicamente en contabilidad. Lo último que hay tecnológicamente en auditoría. En economía acabo de mostrar lo que es el now casting, que ni en Asunción hacen las consultoras, ni el Banco Central, ni el Ministerio de Hacienda hacen y publican, que es ver la marcha de la economía en tiempo real, conforme al pasado reciente y al futuro inmediato, para que los empresarios puedan tener a qué velocidad va la economía, cuándo va a haber un cambio de ciclo, cuándo viene la amenaza de una recesión o la bendición de un auge económico. Por eso vinimos acá. Doctor, en este gran evento que se realizó días pasados en Asunción, que fue Invex, hubieron empresas de todas partes del mundo y se lo vio, por supuesto, a Paraguay como un polo de desarrollo. En todos los sentidos. Sí. También se pidieron muchas cosas que deberíamos realizar para que empresarios que quieran venir a invertir, pudiéramos hacer. Por ejemplo, una de las tantas cosas que se habló mucho es la conectividad, que aún nos falta, más allá de que estamos en un polo de desarrollo y digamos de servicios internacionales como aeropuertos, acceso a la hidrovía y demás. ¿Qué opina usted? Opino que Paraguay tiene muchas cuestiones, muchos factores que le hacen atractivo, en primer lugar, para las inversiones. En 18 años creció 14 años la economía paraguaya. Eso no es poca cosa. Por supuesto. La inflación, el mundo está con inflación, Paraguay está controlado 11%, no es para morirse, al lado de la Argentina que está 100% ya. Brasil que está. Paraguay tiene recursos naturales, bono demográfico, energía barata, sigue en falta distribuir, la conectividad allí entra, tiene tasas bajas de impuestos, tasas laborales relativamente controladas, productividad alta del trabajador paraguayo porque tenemos el bono demográfico. Pero hay dos cuestiones que conspiran. Uno es la conectividad, como tú lo dices, que se habló en Invest in Paraguay, algo así que hizo. Invest in Paraguay, organizado por Rediex, el señor Castiglioni se lució, el señor presidente fue un vendedor del país también. Entonces yo lo que vengo y digo es, pero tiene dos problemas el Paraguay que tenemos que solucionar para atraer más inversiones. Número uno es la conectividad, tanto en redes de internet, ahora mejoró mucho con el trabajo que se hizo de rutas, de rutas. Pero no hay conectividad, no, seguridad jurídica, usted acertó, la seguridad jurídica, el único problema en Paraguay es la política. Vamos a repetir, tenemos todo, pero tenemos un riesgo, el riesgo político. El riesgo político se ve cuando la principal actividad económica que compite con el empresario paraguayo es la política. Donde más se factura es en la política, porque los políticos crean normas y venden su incumplimiento. Solo que no se factura con factura legal. Nadie puede decir cómo va a salir una sentencia en el Poder Judicial, nadie puede saber cómo va a funcionar el jurado de juiciamiento de los magistrados, nadie puede saber cómo va a funcionar el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, acá el único problema es la política, la seguridad jurídica que está relacionada con la política y después ya no hay ningún riesgo. El sol sale todos los días, claro, el sol sale todos los días, se abre el sol, llueve. Si bien tuvimos sequía, pero eso es normal, pero creo que vamos a recuperar. Tenemos nuevas rutas, tenemos gente joven, la pandemia nos golpeó mucho. Hay una gran migración de capitales de Asia hacia América, de los boomers a los millennials y de los activos financieros a los activos reales. Activos reales quiere decir yo, vendo mi bono en Nueva York, donde estoy especulando, estoy timbeando y me compro una estancia. Y en vez de ganar timbeando en Nueva York, donde hay un alto riesgo, vendo carne paraguaya y me forro. Me lleno de guita, disculpen el argentinismo. Es decir, si yo quiero ganar plata, en vez de ir a especular en las bolsas de valores, donde hay una alta volatilidad, mejor crío cerdo, crío vaca, planto soja, trabajo en las confecciones en Paraguay o construyo un edificio en Asunción, Ciudad del Este, Fernando Lamora, Luque y gano plata. Los argentinos están viniendo en multitudes y yo los estoy recibiendo en mi oficina. Y le estoy diciendo, mira, mi querido amigo, yo no tengo ningún prejuicio con los argentinos, yo le agradezco a los argentinos cuando la dictadura, mis tíos, mis padres se refugiaron todos allá y le dieron trabajo a muchos paraguayos en el área de la construcción. Hay más de un millón de paraguayos en Buenos Aires, donde más radio en Guaraní, ¿usted sabe dónde? En Buenos Aires. En Asunción hay menos radios en Guaraní que en Buenos Aires. Entonces mi conclusión es, gracias a la Argentina, que fue un puente para pasar la malaria, hay que ayudarlos también que vengan acá a rentabilizar sus ahorros. Gracias al Brasil, que está acá al lado, que nos mandaron también agricultores más sofisticados, que hoy hacen que la productividad de la agricultura paraguaya sea mejor, con bajos impuestos. Y gracias también a San Pablo y a otras ciudades que compran de Ciudad del Este. Por eso PKDF está acá. Fantástico. Y para cerrar y poder hablar con otros, aquí tiene la cámara, aquí puede dirigirse. Mi mensaje. Su mensaje. Mi mensaje final es que todo aquel que tiene una versión positiva de su pasado, como yo la tengo, que fui campesino y manejé Coca-Cola después, puede tener una visión optimista de su futuro. Ese es mi mensaje para los que están viendo, para los jóvenes, para los brasileños, ¿verdad? Y digo en portugués, vamos a ver si me sale. Sí. Aquele que tiene una versión positiva de su historia puede tener una visión optimista de su futuro. Muchas gracias.